Buenas tardes de nuevo Y ambos equipos sobre el terreno del juego Y como siempre Miguel, vamos con las alineaciones Buenas tardes a todos Por parte del Atleti de Coim jugará en portería Gómez Línea defensiva para Yacín, Bari, Millán como capitán y Jorge En el medio campo estarán Peña, Fran y Gabri Y en la zona de ataque Robert, Juanma y Rubén Por parte del conjunto almeriense de Roquetá Jugará en portería Álex Pepe, Navarro y Mar Palau y Hansa en defensa Pablo, Alex Palau y Juanito en el medio campo Estefano Mario y Cristian en la punta de ataque Y como árbitro de la contienda Miguel Árbitro del colegio jienense Ismael Zapata será el colegiado principal Asistido por Iván Manrique Rodríguez Y Manuel Heredia Ruiz Y hoy sí, no Miguel Hoy vamos a decir la porra Antes que empiece el encuentro Como bien nos ha apuntado nuestro cámara Dionis Efectivamente Venga, hacemos un poquillo de trampa Porque siempre esperamos minutos 10-15 Hoy no, y lo vamos a hacer antes del pitil inicial Esperamos a ver un poco como salen los equipos Pero hoy no lo vamos a jugar, Antonio A lo loco A lo loco Eso sí, no tenemos manera de aceptar ni un partido No Bueno, yo digo 3-0 para el Atleti Yo voy a ser un poquillo más aventurado Yo voy a un 5-1 5-1, madre mía Partido de goles Esperemos Porque últimamente la verdad Que en la Fuensanta ha habido pocos goles Y esperemos Como hemos dicho bien en la previa Es un partido propenso A que haya bastantes goles Por ambos equipos Vamos Sí, la verdad que sí Que parece, ¿no? Que Roquetas viene en muy mala situación En la clasificación Y en la racha Como hemos comentado en la previa De partidos 8 partidos consecutivos perdidos Y creo que es un buen partido Para que el Atleti se reencuentre con juegos Su afición, nuevas caras Vuelta de Acedo La llegada de Petelu En fin, hay motivos para confiar en este equipo aún Y esperemos que sea un partido que disfrutemos Y sobre todo los dos últimos partidos Con un empate en casa Contra un primer espada de nuestra categoría Y una visita afuera contra el Cullarvega Donde el equipo se impuso Por un contundente y un clarísimo 0-4 Sí, sí Llegaron los goles que nos han faltado en otros partidos Pues vinieron todos ahí en el partido ese de Renata Contra el Cullarvega, actual lista Y esperemos que sigamos en esa buena dinámica Y podamos seguir subiendo posiciones Pues eso es lo que esperamos toda la afición del Coim Así que vamos con la narración del partido Como se ha de esperar, Miguel Como siempre hacemos los primeros minutos Primeros minutos de tanteo Y vemos que el equipo visitante Ha salido también muy posicionado Y con la intención de eso No encajar una goleada abultada Y también, sobre todo El cortar esa mala racha De ocho partidos consecutivos perdiendo Y con resultados, la verdad Que muchos de ellos muy adversos Sí, de hecho vienen de perder en casa ¿No? Unos seis frente al aurín de la torre El equipo que también está situado en la zona de arriba Y yo sobre todo me imagino Que lo que querrá es salir Fuertes en defensa No encajar pronto Porque puede ser un mazazo para este equipo Recibir un gol pronto Y estar bien posicionado atrás Y esperar sus oportunidades Así es, pues vamos con el partido Ha habido facta muy clara Al parecer parte de Pella Donde Sí, la ha golpeado en la mano ahí Sí, donde Navarro pondrá el balón en juego Pido a sus compañeros Que se vayan al balcón del área Para recibir este centro Centro Navarro Muy fácil para Gómez Valor un poquito envaninado De eso que decimos Que centro chut Que no sabemos claro Si en un centro O iba buscando también Con una doble intención La portería Sí, vemos en Como novedad En este último partido Ya jugó La semana pasada Gómez en portería Desde la lección que tuvo Contra el alborino Que la doble fractura De mandíbula que tuvo Ha estado de baja Luego Volvió Pero volvió A los puestos de barquillo Y está titular Sí, efectivamente Por eso es el motivo De esa máscara que lleva En su cara Para protegerle un poco Todavía que no se ha recuperado Al 100% De esa fractura De la fractura de mandíbula Centro de Juanma Buscando a Gabri Pero Ha despejado La defensa visitante Saque de banda A favor del coin Será Jorge el encargado De sacar De poner el balón en movimiento Roqueta Casi todo el equipo Metido en su área Saca Jorge Buscaba a Rubén La lleva Robert Se la quita La zaga visitante Buscando A su Al parecer Único hombre en punta Que va a ser Mario Su ariete Tocaba a Robert Hacia Rubén La vuelve a colgar Se la devuelve a Robert Protege muy bien el balón Busca el centro Toca hacia Pella Gol 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 Del coin Gol En el minuto Tres Propia puerta ¿No Antonio? Parece propia puerta De Alex Palau Pero Un gol Miguel Efectivamente Mejor no puede empezar La cosa ¿No? De lo que estábamos hablando Se le va a romper Los esquemas Al equipo almeriense ¿No? Un gol tan pronto En el minuto Tres En prueba puerta Pues le va a chocar Un poco Tanto la mala racha Que lleva Ni demás Pues le va a venir Un poco regular Viene ahí Robert Buscó el centro Al corazón del área Para Juanma Y el defensa En su intento Despejar Pues metió la pelota Adentro Y de nuevo El Atleti Ahí achichando Lástima ahí Falta a favor Del equipo visitante Del equipo De Roquetas Y un gol Muy trempanero Que ya Hace cambiar Un poco La dinámica Del partido Porque Digamos Los más Los más positivos La gente Que esperaba Un encuentro Como goles Como yo Bueno, tú has puesto Mucho gol, Antonio Tú eras Bastante positivo Sí, pero no me esperaba Un gol en el minuto tres Miguel Tampoco Balón al área Y se hace con el balón Sin problema Y ataja Gómez No, la verdad Que creo que hoy Tenemos una bonita Oportunidad De Un partido Para disfrutar Para los seguidores Del coin Eso Tenemos que ser así Y no suframos Que es lo que estamos Acostumbrados Aquí en este estadio Sí, tampoco Vamos a dar por muerto Ya al Roqueta Porque Aunque un equipo Que va atravesando Una mala racha Ya se sabe Cómo es todo Tiene que haber Un punto de inflexión En algún partido Y esperemos Por el bien del coin Que no sea hoy Y que después Más adelante Si el Roqueta Consiga salir De esa mala dinámica Que han caminado En estos últimos Ocho partidos Sí, es como te decía Antonio Nosotros llevamos Hasta la semana pasada Llevamos siete partidos Constitutivos Sin conocer la victoria Y llegamos a tener Al Cullar Vega Sí, es tolista Pero bueno 0-4 Contundencia Y la mala racha Tiene que romper En algún momento Y no olvidemos Un resultado de hoy El Cullar Vega El Cullar Vega Ha dado una especie De campanazo Hoy en su salida Sí, ganando Aladra 0-1 Y lo que demuestra Que ningún equipo Ningún equipo Está muerto Y Aladra es un equipo Que está ahora mismo Dos puntos por encima Del coin Balón buscando a Pella Pella llega a tocar Pero se hace Con el balón Alex Alex sacaba el largo Buscando a Stefano Stefano intentaba Contactar con Mario Pero se hace con el balón El coin Balón de Jorge Busca hacia Robert Robert la baja Lástima El balón la ha botado Y la vuelve a recuperar El equipo visitante Lleva el balón Estefano Toca hacia Pepe Pepe intenta Abrir y cambiar El balón de banda Pero va directamente Fuera y será Y será saque de banda Hacia el favor del coin Lleva el balón Yacin Toca hacia Robert Yacin de nuevo Tocando atrás Robert hacia Frank Robert busca Arriba Rubén Si se había rolado Se había rolado un poquito Rubén Estaba un metro Un metro fuera de juego Había buscado Del mar que justo En el anterior pase Y estaban fuera de juego Pero veo Veo el Atlético Muy intensivo Y muy enchufado En este inicio de partido Así es Han salido Poniendo toda la carne En el asador Como se suele decir Y motivo de eso También ha sido Ese primer gol En propia puerta Y que campe en el marcador Ese 1-0 Gol 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 del Roqueta Gol del número 7 Alex Paula Palau Palau El que se lo metió En propia puerta Pues Devuelve un poco Corrige un poco El fallo anterior Y empata el Roquetas Sin un balón Balón Al corazón del área Lo ha protegido Viene el delantero El número 9 Mario Y lo ha dejado Para que Alex Palau Defina con claridad En el área chica Prácticamente delante de Gómez Una lástima Este gol tan rápido Este empate Pero bueno Sí Minuto 7 Minuto 7 Y 1-1 1-1 Gol es Miguel Gol es goles Sí Yo ya a la porra Le puedo decir adiós Bueno Saca el coin De centro del campo Buscaba Varian Compañero arriba Corta la defensa Visitante Yacin Toca hacia Fran Se la devuelve Fran Toca hacia Pella Pella toca de nuevo Hacia Fran Fran intenta recortar Pero le roba el balón Muy bien Pablo Lleva el balón Pablo Toca buscando a Mario Y recupera Millán Millán abrace a Jorge Jorge Galopa por su banda Intentaba contactar con Rubén Pero Estefan Echa el balón fuera Y será Saque de banda A favor del coin Jorge Busca a Juanma Que tocaba atrás Buscando a su compañero Y saca de banda Nuevamente para el coin Será Jorge El encargado De sacar Saca el largo Buscando a Rubén Mal saque Y por tanto Sacará el equipo Visitante Serán encargado De sacar Pepe Pepe espera Que sus compañeros Se desmarquen Y pidan el balón Saca el largo Corta Buscando a Juanma Pero corta el balón Marc Marc Palau Hermano de Alex Y tenemos dos hermanos En el equipo ¿No Miguel? Bueno Suponemos ¿No Antonio? Tienes hermanos No han pasado Las alineaciones Y bueno Por Alex Palau Marc Palau No sé si Palau Será un típico Apellido almeriense Pero yo creo Supongo que serán hermanos Y Si por el físico Y la estatura Que tiene Parecen totalmente hermanos ¿No Miguel? Si 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 Yo he estado a punto De decir que el gol En propia puerta Ha sido de De Marc Palau Lugas de Alex Nuevamente tiene El balón en posesión El equipo Almeriense Falta de pella Y pondrá el balón En movimiento El jugador Navarro Cuelga el balón Navarro Un saque muy largo Y de Gómez Y por si acaso También ya El línica Le había levantado El banderín Saca Saca rápido Gómez Buscando a Jorge Jorge Tocaba buscando Ciel Rubén Muy precipitado Esta salida Y Recuperaba al equipo Almeriense Pero vuelve a cercer Con el balón El control Una faltita Una falta muy clara Y la primera tarjeta Del partido Ha sido clara Ha llegado muy tarde Y el jugador Jugador almeriense Y le ha podido hacer daño A Jorge Tarjeta para Mario Primera tarjeta amarilla En el minuto 10 Para Mario El número 9 Del equipo visitante Será Millán Encargado de botar el balón El coín Sube sus torres Me afectuando a Millán Sigue un poco más atrás Jorge Y el propio Millán Que va a ser Del encargado del saque Cuerga el balón Millán La toca Y así Ligeramente Y sin complicaciones Para Alex Alex saca el largo Buscando a Mario Corta muy bien Jorge Toca hacia Frank Frank se la devuelve a Gabri Gabri se la toca Hacia Pella Pella saca el balón Hacia delante Juanma muy bien Protegiendo el balón Se encruida en el aire Buscaba el centro Y Pella se encuentra Fuera del terreno El juego Un poco dolorido En el muslo Por el choque Si El pase Lo ha dado justo Ahí en el lateral Del aire Y no se si habrá sido En la caída Porque ha llegado Muy forzado Y no se si en la caída Se habrá hecho daño Pella Parece que si Se cae un poco De la zona del muslo Pero bueno Este es de lo duro Antonio Si si Pella es un Guerrero Y un luchador nato Y Y un hombre de hierro Como se lo dice Si si Bote neutral Y Gabri Con toda la deportividad Devuelve el balón Al equipo Almeriense Lleva el balón Pepe Cuelga el balón Hacia arriba Buscando a Mario Despeja Millán Hacia Jorge Jorge intentaba De sacar el balón Lo vuelve a sacar Buscando a Juanma Y falta Y falta a favor Del Coy Si intentó Y Juanma revolverse Y el jugador Ameriense Pues hizo falta Juanma El colegiado Llama la atención Al jugador Ameriense Y le muestra Tarjeta Bueno yo quizás La veo un poco Excesiva En otro Recibo Un choque Y justo al revolverse Juanma En la carrera Y bueno Quizás un poco Excesiva Pero bueno Tarjeta amarilla Para Mar Palau Si lo bueno Lo bueno que tiene Es que Mar Palau Es central Y quien no nos quiera Ya va a condicionar Mucho el partido Si efectivamente Y bueno Minuto 12 Ya 13 Ahora Dos jugadores De De Roquetas Con Tarjeta amarilla Y bueno Veremos a ver El listón Que está poniendo El señor Prolegiado Hoy También por los Estos primeros 13 minutos De partido Que llevamos Miguel El Roqueta Busca un fútbol Muy directo Balones muy largo Buscando a Surieta Amario Sin tocar Apenas pasar el balón Por el centro del campo Y parece que le gusta El fútbol directo El fútbol inglés ¿No Miguel? Sobre todo No complicaciones No tener pérdidas Que Para lo que habíamos hablado No encajar un gol La han encajado Pero vamos a ver la falta La bota A Robe Buscando hacia Pella Despeja Ale De puño Tiene el balón Millán Vuelve Buscando a Fran Fran toca de cabeza Y el balón Se va directamente Fuera Y el linea Marcado por si acaso Fuera de juego Del Atleti Ecoin Si se molestaron Y un poco de remate Fran Fran y Juama Pero bueno El colegiado Ha visto fuera de juego Y pelota para Para Roquetas Alex será el encargado De sacar Golpea fuerte Y duro el balón Salta Jorge Rechazando un poco El balón Iba el balón Hacia Robert Pero recupera El equipo almeriense Salta Bari Robert Rubén Jorge Jorge buscaba A Juanma Pero el balón Se le ha quedado Un poco corto Lucha entre Mario Y Barri Ahí como espartanos No Miguel Si Si Los autenticos guerrilleros Y saque de banda De la banda Al favor El Queen Saca a Jorge Buscando a Juanma Toca a Roquet Hacia atrás Despeja a Bari Se hace con el balón Estefano Toca hacia atrás Hacia Pepe Y Pepe Buscaba a Mario Saca el balón Yacin Y corta El número De visitante El 7 Alex Será Yacin Sacará a Hansa Y balón Fuera A favor del Queen Otra Falta de saque ¿No Antonio? Eso parece Vamos parece Yacin Ha cometido otra falta Antes fue Jorge El colegiado muy riguroso En este tipo de lanzamientos Sí, sí Ha puesto el listón Bastante alto Y parece que está aplicando El reglamento a rajatabla ¿No Miguel? No te puede descantillar Ni una mejilla Antonio Falta a favor de Coen Un agarrón muy claro Sobre Juanma Vamos a ver Yo tengo hoy bastante confianza Que hoy sea el partido de Juanma Jugador muy luchador Fija muy bien La posición de delantero Busca muy bien A sus compañeros de espalda Pero le está faltando Un poquito el gol Esperemos que hoy Que hoy Se reencuentre con él Saca a Millán Y despeja la zaga almeriense Golpeaba a Rubén Y balón en largo Que no puede hacer Mario nada Tocan bien Le viene agarrón Y yo la verdad que lo he visto Le agarró ahí Parece un poco Yacin Pero bueno Juegue El balón lo lleva Robert Buscaba a Juanma Pero corta muy bien La zaga almeriense Tocan hacia atrás Lleva el balón Juanito Busca a Pablo Busca a Mario Un poco de barullo Dentro del área Y saque de puerta A favor del coin Se han regresado un poquillo El partido no Miguel Sí, sí, la verdad que A pesar del rol tempranero Se ha sabido reponer el conjunto almeriense Y la verdad que han igualado un poco las fuerzas Están bien posicionados atrás Y Buscán intenta salir rápido Muy directo Pero están jugando sus armas Gabri pasa hacia Bari Bari retrocede hacia Gómez Gómez golpea Adelante buscando a Robert Despejaba a Hansa Lleva el balón Christian Christian se la deja a Mario Y fuera de juego Muy bien la defensa Buscando esos fuera de juego Del equipo visitante ¿No Miguel? Sí, sí Han estado bien ahí Pero había un momento de duda Ahí entre Yacin Y Millán Y menos mal que Lo hemos pillado luego En fuera de juego Y hemos podido No hemos pasado peligro En esa jugada Millán será el encargado De sacar el balón Toca hacia Yacin Yacin hacia Robert Robert deja pasar el balón Protegiendo la posición Pero se hace con el balón Juanito Juanito toca hacia Christian Vuelve a recuperar Jorge Buscando a Juanma Buena pelota Buena pelota hacia Juanma Muy bien luchó por Juanma Y corner a favor del coin Lástima ahí Se lamenta Juanma De haber perdido Esa oportunidad Pero la verdad Que estaba muy bien Protegido por dos adversarios Y más podía hacer Sí, tiró bien el desmarque Pero La tocó ahí el defensa Y lástima que en el bote No volviera a llegar Vamos a ver ahora Ahora este corner Robert será el encargado De sacar El balón Tentaba Peinar Bari Pero no ha podido tocar Lleva el balón Rubén Buscaba el disparo Y saque de puerta Era muy complicado Ahí El disparo de Rubén Porque estaba muy bien Tapado por dos Defensas almeriante Pero bueno Hay que seguir ahí Hay que seguir ahí Tentando buscar el segundo Sí, sería fundamental Irse al descanso Con una victoria En el marcador Para esa forma También El equipo Se asiente un poco más Y empiece a desplegar Su juego A tocar Como le gusta A nuestro jugador En el centro del campo Y empezar a habilitar Nuestros delanteros Para crear Una oportunidad Muy clara de gol Como en otros partidos Ha hecho el coin Será Yacin El encargado De sacar El balón Buscaba a Pella Pero toda la ventaja Para El central navarro Que le sacaba Bastante estatura A Pella Tiene Pella Toca Hacia Yacin Toca hacia Robes Ahora devuelve Hacia Pella Cuelga el balón Buscando a Rubén Muy bien cubierto Por Estefano Pugna el balón Estefano Saque de banda A favor El colegiado Que ha salido La pelota Ahí Y ellos defensivamente Plantan Una línea De 5 atrás 5-4-1 Es cuando Cuando defiende Se mete Estefano Muy pegado Allí en la tela Derecho Y se viene un poco Al centro De defensa Pepe Saca a Robert Buscando a Bari Y el colegiado Ha pitado Falta Pero Faltita Faltita Si pita Esta faltita Miguel En las áreas Con las Con las Que vemos El cambio de posiciones En las áreas Vaya Todos sabemos Que todos los que estamos Harto de ver fútbol Sabemos que siempre Tiene la defensa La de ganar Cualquier mínimo Choc de contacto Contra un defensa Es pitado Y cuando es hacia el delantero Pues lo contrario Es juegue Lleva el balón Yacin Toca Hacia Gabri Gabri intenta ir Lo desdobla Yacin Muy bien recorte De Gabri Buscando abajo A Juanma Y despeja La zaga Visitante No beso A que de banda A favor del coin Será Yacin El encargado De poner el balón En juego Busca muy bien Juanma Que toca de cabeza Buscando a Rubén Y despejaba a Pepe Cuidado Lleva el balón Cristian Cuidado Cuidado Fran a Tropicón Intentaba recuperar el balón Pero tiene el equipo El balón El equipo visitante Cuerga el balón Uff Estefano Y toca Millán de cabeza Y corne a favor del Roquetas Se despliega muy rápido Ahí he estado solo Mario en punta Pero Ha salido bien Aguantar la pelota Y buscar a sus jugadores Rápidos Que suben hacia arriba Saque de esquina A favor del equipo De Roquetas Y será el encargado Juanito De botar el balón Marca jugada Centra Y despeja Gómez de puño Intentaba golpear Estefano Pero Muy rápido Gabri ahí Buena bola A Rubén Despeja de cabeza Lleva el balón Juanma Balón un poco largo Intenta devolverse En el aire Pero lástima Muy bien cubierto Por la zaga De visitante Se ha ido un poco El control largo Y no ha podido impactar El remate a portería Ahora ha echado El portero Un por fuera Pedía falta a Alex Pero ha sido una carga Y Alex yo creo Que ha finquido un poco Vamos Pierde el balón Robert Lleva el balón Cristian Presionado por Robert Intentaba dárselo A su compañero Aplicó un poquillo De ventaja a Miguel Pero al final Ha pitado la falta De Robert Sí pero bueno Era faltita Se ha vuelto el partido Un poco loco Ahí en esas dos Tres últimas jugadas Un poco de ida y vuelta Sí aquí el Coindep Un poco de bajar el balón E intentar de marcar Su ritmo Sí yo creo también Como tú Antonio Que no nos conviene Que el partido se rompa Que no nos conviene Que llevemos el peso De la pelota El dominio Y un partido de ida y vuelta Creo que no nos conviene Porque ellos no tienen Nada que perder Y en ese intercambio De golpes Pues pueden salir favorecidos Sí los partidos De toma y daga Como suelo decir Por mucha pólvora Que tú tengas arriba Cualquier despisto O como suelo decir Le sonría la suerte A ellos Te pueden marcar Un gol Y ponerse en el marcado Uno o dos A favor de ellos Entonces el Coindep Ya se vería obligado Un poco a adelantar Sus líneas Y a cambiar un poco Su plan de juego Sí sí No no Y te deja que el partido Se rompa Saque de banda A favor Del equipo de Roquetas Saca Pepe Buscando un compañero Despeja Millán Saltaba Robert Con Juanito Y el señor colegiado Ismael Zapata Pita falta A favor del Coind Saca a Robert rápido Buscando a Pella Pella toca hacia Yasin Lleva el balón Yasin Presiona por tres jugadores Deja el balón hacia Gabri Se la vuelve hacia Yasin Busca el centro de Yasin Y ha tocado en un defensa Y va directamente A las manos de Alex Muy bien ahí Yasin Muy buen toque Ahí en la apertura Para la derecha Para el Gabri Incorporándose arriba Y muy buena impresión La le está dejando Este hombre Que lleva ya Cuatro o cinco partidos Aquí en el Atleti Lo hemos visto Hoy está en la posición De lateral derecho Lo hemos visto también Como central Y la verdad Que buena impresión De este jugador Será el propio de Yasin El encargado De poner el balón en movimiento Tocaba hacia Pella Pella se lo ha devuelto Vuelve a tener el balón Pella Pella toca hacia Fran Fran busca a Rubén Rubén intentaba de librar Y buscar a sus compañeros Pero no Recupera la zaga visitante Muy bien Yasin Cortando eso Doblando a Gabri Gabri le deja el balón de Yasin Lástima Lástima esa pérdida Porque hubiera sido Una clara oportunidad de gol Para el coin Y tarjeta Y tarjeta para Fran Listón muy alto Miguel La verdad Que se ha ido bien Ahí el jugador meridense Dos o tres jugadores Y la zancradilla Ahí de Fran Le ha costado La primera tarjeta Para el Atlético de Coy En este partido Llevamos ya Tres tarjetas Miguel Minuto 26 Y el partido No es bronco Como para llevar Tres tarjetas ya No, no, no La verdad Que el colegiado Tiene el listón Un poquito alto El partido Está haciendo intenso Pero no En ningún momento Está haciendo Sucio Ni bronco Como bien comentas Y veremos a ver Cómo acaba esto Porque es un número Elevado de tarjetas Bota el balón Navarro Y se va directamente Fuera Y saca De puerta A favor del coin La verdad Que estamos disfrutando De un buen partido Antonio Me está gustando El partido Dos equipos Muy intensos Muy bien colocados Me he empezado Con dos goles En apenas siete minutos Pero La verdad Que es un bonito partido ¿No? Sí, sí Un bonito partido De idas y venidas Como suele decir De De juego De juego En tres cuartos De campo En ambos En ambos sentidos Y que no nos quiera Si fuéramos neutro Miguel Le diríamos Que es un partido Digno de ver Y emocionante Así es Antonio Creo que te has colado Con los goles Ya me está diciendo Que me he colado Veremos a ver Cómo acaba la tarde ¿No? Ojalá no Pero Estoy viendo La verdad Que Roqueta Está dejando Una buena imagen Ahora mismo Aquí en En la Fuenzanta Falta A favor del equipo De Roqueta Será Pepe El encargado De sacarla Saca el largo Pepe Buscando a Mario Chocan Ambos compañeros Y el balón Va directamente Fuera Y se hará Saca de portería A favor del Coim Saca Gómez En corto Lleva el balón Fram Otra cosa Hacia Gabri Y saca de banda A favor del equipo De Roqueta Ha sido Era para la Atleti Ha intentado ahí En recorte Ruleta Que ha hecho Gabri Y yo creo que Ha impactado En el jugador De Almeriarse Despeja Yacin Vamos ahí Juanma Despejaba Mark Y balón Complicado Para Mario Evita que salga Por el fondo Contundente Yacin En el despeje Y saca de banda A favor Del equipo De Roquetas Será Alex El encargado De Poner el balón En movimiento Se le acerca A su compañero Pablo Cuarga el balón Gómez Sale de puño No se complica Y saque De esquina Gómez Pedía un poco Falta Si salió ahí Atento Esa pelota Esa pelota Y despeja el balón Me gusta Atrás de partido Me gusta más Yacin Cuidado ahí ahora Están ahora Apretándolo un poquito Nos han encerrado Un poquito atrás Varios saques de banda Varios tonos Y quizá nos ha faltado Un poco De contundencia A la hora de despejar La pelota Y salir de ahí Del área Si nuestro Mister Miguel López Pide a sus jugadores Sobre todo a la defensa Que saquen un poco Las líneas de fuera Y no se peguen tanto A la portería Porque Ya lo sabemos todos Si juegas Muy pegado a la portería Cualquier rechace Cualquier balón Puede ser Una clara ocasión de gol Y materializarse Y subir al marcador Si de hecho Es lo que hemos podido ver En estas dos o tres jugadas Ellos se meten balones ahí Buscar un poco el short El contacto Un balón suelto Y nos ha faltado Un poco de contundencia Ahí a la hora De salir del área Cuidado ahí Esa pelota ahora Para Estefano Se intenta meter Por todo el centro Y era Inición imposible Vamos Estaba ahí Barry Millán Y apoyados Por Fran también Y es muy complicado Ahí meterse por ahí en medio Va a sacar a Jorge Saca a Jorge en largo Buscando a Juanma Intentaba tocar Pero despeja Pero despeja muy bien Marc Saca Robert en largo Buscando A Rubén Pero despeja La zaga Tiene el balón Millán Millán abre El juego Hacia Yacín Yacín Cuerga el balón Buscando a Rubén Y despeja Pepe de cabeza Buscaba ahí Buscaba ahí Buscaba ahí el cambio De orientación A la banda Isquiar Decía Rubén Una lástima Que haya llegado Pepe Y saque de banda A favor del Coim Será Robe como viene Siendo habitual El encargado Suben nuestras torres Se queda Yacín Cerrando un poco Junto con Jorge Cuerga el balón Toca a Fran de cabeza Buen remate ahí Y buena estirada También de Alex Buen remate ahí Un poco de espalda Incluso a A la portería Remató con Con la parte De atrás de la cabeza Y buena estirada Ideal Bien ajustada Al palo La pelota de Fran Y llegó bien ahí El portero almeriense Y nuevo saque de banda A favor del Coim Sacará Robe de nuevo Saca Hacia Juanma Pero le ha botado Malamente el balón Despejaba El equipo almeriense Y saque de banda A favor del Del Roquetas Será Pepe El encargado De sacar de banda Busca su compañero Compañero Navarro 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 se la devuelve Hacia Marc Marc avanza unos metros Cuelga el balón Buscando a Mario Y sin complicaciones Para Para nuestro Cancerbero Gómez Gómez Saca Jacín Un agarrón muy claro Agarrón clarísimo Y el lineal El lineal Estaba en nuestra posición Y la he tenido que ver claramente Un agarrón muy claro Y sí Agarrón dentro del área Es penalti Antonio Reglamento puro duro Miguel Efectivamente Además que ha sido Un agarrón muy claro Y yo no sé Sí, es más Estamos nosotros En una posición ideal Igual que el lineal Lo estaba para verlo Pero bueno Ha interpretado Que no era Lo suficientemente Fuerte Como para Para hacer penalti Sí Podría haber pitado Perfectamente penalti Porque Como hemos dicho Hemos comentado anteriormente Había puesto el listón Muy alto Y estaba pitando Cualquier faltita Lo estaba pitando Así que Ceñido al reglamento Va a levantar un poquillo El listón Porque habrá dicho Como que Jacín El partido acaba Como si fuera un partido De fútbol Sala Me quedo solo Antonio Bueno Minuto 34 Vamos a ver Si tenemos El típico arreón final De De la primera parte Y podemos intentar Podemos irnos En nuestra primera mitad Por delante En el marcador Sacará Hansa Se acaba buscando A A Estefano Y más No quiere complicaciones Y balón Directamente fuera Sí Sacará a Jacín Sacará el largo Buscando a Pella Balón disputado Saca Jacín El colegiado pide la falta Le ha echado un poquito A la cama El número 10 Estefano Saca Navarro Tocaba hacia Pablo Pablo toca hacia Pepe Y pilla Malamente a su compañero Alex Y balón a favor del coin Minuto 35 Y sigue el empata Uno en el marcador Saca a Jorge Baja con el pecho Juanma La lleva a Gabri Recupera el balón El equipo visitante Toca a Fran hacia atrás Recupera al coin Millán Toca hacia Gabri Lástima Muy atento también Estefano En esa jugada En esa pared Y saque de banda A favor del coin Sacará a Gabri Se le acerca a Robert Sube Nuestras torres Pero le cede el balón A Robert Saca a Robert Buscando a Millán Pero se le adelanta Navarro Toca muy bien Gabri Recuperando el balón Toca de cabeza Baja el balón Frank Se la deja Pella Pella se la abre Hacia Rubén Se desmarca Rubén Intentaba hacer la pared Con Juanma Y nuevo saque de esquina Miguel Vamos a seguir Achuchando aquí ahora En este saque de esquina Hemos tenido antes uno Ahora otro Buscaba ahí bien la pared Rubén Con Juanma Y bueno Llegó el defensa almeriense Y nuevo saque de esquina En este caso Será el encargado Gabri De votar el saque de esquina Saca en corto Abajo Buscando el golpeo De Rubén Pero la ha golpeado malamente El balón le ha llegado votando Y no la ha podido golpear Como a él le hubiera gustado Si se metió Todo el conjunto almeriense Muy atrás Y quedaron Rubén En el borde del área Para el golpeo Y una lástima Que no haya podido Ir a puerta Ese disparo El balón Tiene el balón Juanma Juanma se la deja Robert Pero La había ganado la posición Muy bien Alex Cuidado ahora Cuidado a ese contragolpe Se precipitó ahí un poquito Buscaba el Mario Portería directamente Y afortunadamente El golpeo Lo había ido muy muy desviado Fuera Si venía Estefano muy solo Por aquí Por la banda izquierda Y menos mal Que Mario ha decidido Intentar meter el gol Desde tan lejana distancia Porque entraba Ya te digo Entraba muy solo Estefano Aquí Por la banda izquierda Se prepara Gómez Para sacar el balón Tocan corto Tocan corto hacia Bari Tocan corto hacia Bari Tocan corto hacia Bari Y Miguel parece que todavía no Ni por parte del Coy Ni por parte del equipo De Roqueta Se centra el juego un poco ¿No? Si Ahí hay mucha intensidad ¿No? Por parte de los dos equipos Se ven muy muy enchufados ¿No? Muchas órdenes entre los jugadores Muy intensos Pero no No hay claridad en el juego Es decir No hay un dominador Y fruto Fruto de ese juego Es el resultado que vemos Es el 1-1 Buena pelota ahí de Bari Buscando a Gabri Lo vio bien En la defensa almerianse Pero Habrá que repetir el saque Tiene más Un más Y un menos El entrenador de Roquetas Con el señor colegiado Si No No sé por qué Si Porque hay un jugador Por parte de ellos Que se ha salido Al parecer ha recibido Es el jugador número 4 Navarro Ha recibido un golpe en la boca Y le ha dado Un poco de enjuague De agua Porque al parecer Puede estar sangrando un poco Y quiere Entrar en el campo de juego Pero el colegiado No lo permite Si No se le terminara De cortar La sangre Y parece que ha expulsado Al entrenador visitante Miguel Pues sí Ha cogido su chaqueta Y se marcha El túnel de vestuario No ha pillado ahí Un poco fuera de juego Antonio No sabemos Ha protestado Porque es lógico Porque su equipo Se encontraba Con 10 jugadores Sobre el terreno de juego Y ha pedido reiteradamente Varias veces Que entrara Navarro Sobre el terreno Y al parecer El árbitro Lo ha ignorado Y se habrá calentado Un poquillo Y habrá tenido Sus más y sus menos Con el señor Con el señor colegiado Con el señor Ismael Zapata Y está decidido De expulsarlo Vamos Sí El entrenador delegado Porque No trae ni delegado Ni segundo entrenador Ni ficio Ni nada Sería Sería el barquillo Ahí totalmente desangelado Los cuatro suplentes Y fuera Vamos a ver Si aprovechamos Estos últimos cinco minutos Ya chuchamos un poquito más Lleva el balón Pablo Toca hacia Juanito Juanito busca un poco Alex Muy atento Pari Despeja el balón Y saca de banda A favor del equipo visitante Y será como Viene siendo visto Durante el partido Pepe el encargado Saca Pepe Despeja muy bien Baris Vuelve a despejar Fran Balón en largo Y despeja a Marc Sin contemplaciones Debido a la presión Que también Juanma Le estaba realizando Sí, no No se ha complicado Ahí nada la vida El central Central almeriense Coge el balón Robert Pide apoyos Tiene que algún compañero Se desmarque Saca el largo Buscando a Juanma Despeja a Pepe De cabeza Balón hacia Fran Fran baja el balón Lo tocaba hacia Jorge Balón hacia Robe Pero ha recuperado Pablo Pablo ha dejado el balón A Cristian Y saque de banda A favor del equipo De Roquetas Se ha ido poco a poco El conjunto almeriense Irnos diluyendo Del partido Meternos en ese Digamos Embrollo No hay claridad No estamos teniendo Claridad arriba Y ahora mismo Veo el partido Bastante igualado Sí, ellos Como solo decían Lleva el partido A su terreno Sí, sí, sí La verdad que sí Y cuidado ahí Cuidado No se lleva el balón Penalti Penalti de Bari Sobre Cristian Estefano Creo que sí No, el número 10 Cristian Y otra tarjeta amarilla Pues vaya Antonio Y tarjeta amarilla Para Bari Se la ha llevado ahí A la remanguilleno Muchos choques Muchos contactos ahí Y se tiró el balón largo Buscando un autopase Y parece que Bari Ha empachado Bueno Penalti Jarro de agua fría Antonio No te esperaba tú Este partido hoy así Para nada Miguel Ni tú, ni yo Ni creo que Que casi nadie De los asistentes Hoy haría la Fuenzanta Yo creo que ni ellos mismos Se esperaban este partido Miguel Vamos a ver Gómez No ha dado mucho El herrío Ya parando penaltis Por parte Del equipo de Roquetas Será Cristian Sí, será Cristian El mismo En el cargado De lanzar el penalti Ahí va Cristian Y gol Gol Del Roquetas Gol De Cristian Gol de penalti Ha engañado muy bien A Gómez Gómez ha tirado Hacia el lado contrario Mientras que Cristian Ha lanzado el balón Hacia el lado derecho Y Cristian Pone El segundo gol Al favor del Roquetas Por tanto Ponemos en el marcador Atlético In uno Roquetas dos Miguel Jarro de agua fría Jarro de agua fría Justo antes del descanso Y Y hay que levantarse El equipo No estaba tan Tan mal No Estábamos bastante bien Posicionados el partido No estábamos sufriendo defensa Pero Ellos han sabido Aprovechar las dos Que han tenido Es decir El gol ha venido El primer gol El empate a uno ha venido Una buena jugada de ellos En el corazón del área Ahora esta oportunidad de penalti La mete también Y Y queda mucho 45 minutos Y hay que seguir luchando No podemos irnos del partido Saque del centro del campo Del Coim Y minuto 45 De esta primera parte Miguel El balance de ella Aunque ya Todos los espectadores Pueden hacer su propio balance ¿No Miguel? Si bueno Vamos a ver Vamos a ver El último al Chuchón Muy bien Protegiendo el balón Hansa Saca el balón Lo toca hacia Cristian Cristian deja el balón Hacia Stefano Stefano hace un buen recorte ahí Lleva Stefano nuevamente El balón Cubierto por Millán Y tienen sus más y sus menos Stefano y Millán Y otra tarjeta amarilla Vamos a ver Pero vamos a ver No entiendo esa tarjeta a Millán No vale Falta así La ha agarrado Pero ni ha protestado a Millán La falta Ni nada de nada No era No era una jugada De tarjeta La peligro Se va a ir protegiendo bien Estefano a la pelota Y bueno La ha agarrado a Millán Falta Y continuamos jugando Y final No deja ni sacar la falta Miguel No, no, no No Ha visto que es de la calentación Un poquillo el partido Habrá dicho Venga Cero Jugadores al vestuario Y cortados por lo sano Sí, sí Bueno, Antonio Mal sabor de bota Con el que nos vamos al descanso Pero Pero hay que confiar en este equipo No he visto el equipo tan mal Como para ir perdiendo en el partido Y quedan 45 minutos Que Que podemos buscar la victoria Volvemos al inicio De la segunda parte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video